La verdad que muy contentos por esta visita que hace tiempo venimos organizando desde el área de juventud junto con su referente Carla Gómez y también con Paola Montero, mamá de Tiago Gentili, que desde su experiencia también y desde su relación con Ezequiel Locane nos ha dado la posibilidad de tomar contacto con él. Y la verdad, bueno, de las reuniones que fuimos manteniendo, contentos porque vamos a tener la oportunidad en el distrito de tener la presencia de Ezequiel, quien, como vos decías muy bien, es quien ha impulsado la ley Justina, que lleva el nombre de su hija, quien ha fallecido justamente a la espera de un trasplante de corazón. Estuvo internada ella en la Fundación Favaloro durante tres meses y durante esos tres meses, bueno, Justina pidió varias cosas a hacer y una de las cosas que pidió fue promover una campaña que la creó ella misma y que Ezequiel ayudó muchísimo junto también con su mujer para que esta campaña, Multiplicate por Siete, como se llama, haga tomar conciencia a la gente de que los órganos de una sola persona pueden salvar a siete vidas. Así que, bueno, para nosotros que Ezequiel pueda venir el lunes 13 y el martes 14, la próxima semana, con dos jornadas muy intensas de trabajo. Él nos ha pedido justamente que le llenemos bien la agenda, así que vamos a trabajar muchísimo durante esos días para que la comunidad pueda conocer bien la nueva ley de donación de órganos y esta modificación tan importante que ha tenido que es que las personas mayores de 18 años, salvo que no presten el consentimiento por escrito, son todos donantes de órganos. Así que esa es la modificación más importante de esta ley, además de muchísimas cosas más que tiene la ley que por eso Ezequiel va a venir a comentarnos y a comentarnos sobre proyectos, por eso vamos a tener una reunión el día lunes temprano por la mañana junto al Intendente y algunos funcionarios más, donde vamos a conversar sobre algunos proyectos que queremos trabajar en la temática de donación de órganos en el distrito y que creo que Ezequiel es una persona muy autorizada para hacernos referencia y contarnos cómo encarar estas cuestiones en Coronel Rosales. Cuando usted habla de una nutrida agenda por parte de Ezequiel Locane que va a visitar en los próximos días nuestra ciudad, se está refiriendo a cómo va a mantener esta persona en contacto con los vecinos de la ciudad, se van a hacer jornadas, se van a visitar escuelas, cómo va a ser la modalidad. Sí, bueno, importante el contacto con las escuelas, venimos trabajando con Jefatura Distrital estos encuentros en varias escuelas del distrito, él mismo nos ha pedido que quería ir a los establecimientos educativos, así que el lunes por la tarde se van a visitar algunos establecimientos de nivel secundario, el martes también van a ver algunas visitas a las escuelas, pero el martes por la mañana, 8.30 horas, que va a ser como el acto central de esta visita, vamos a estar en el Teatro Colón, donde se va a hacer ahí una charla muy importante para más de 300 personas, calculamos nosotros, porque también va a haber alumnos y hay público en general, por eso invitamos a toda la comunidad, donde Ezequiel nos va a contar ahí bien en detalle los avances que se han dado a través de esta ley y todo lo que es importante conocer a través de lo que es la donación de órganos, cómo se han modificado algunas cosas desde el INCUCAI también, cómo se viene trabajando con ellos y cómo se está trabajando en algunas provincias del país con algunos proyectos muy interesantes, como son la Casa Justina, que es un proyecto nuevo que tiende justamente a espacios para la contención y el acompañamiento de las personas que van a ser trasplantadas o aquellos que ya han sido trasplantados. Así que en este sentido, bueno, la agenda va a ser muy nutrida y vamos a preparar también una charla en la base naval Puerto Belgrano, nos parece muy importante también, Ezequiel lo ha pedido, para el personal del hospital y para aquellas personas que están involucradas de una u otra manera en la cuestión de la salud. Bueno, y obviamente que vamos a seguir trabajando acá a lo largo del tiempo con los proyectos que se vayan a ir impulsando a partir de esta visita. Por lo pronto entonces reiteramos la invitación al público en general que se va a estar llevando a cabo en el Teatro Colón el día martes. Sí, el día martes entonces, 8.30 horas, vamos a estar ahí en el Teatro Colón, calculamos que va a ser una hora, hora y media de charla, y después, bueno, algunas cuestiones que también vamos a trabajar desde el Consejo de Liberantes, que ya se están trabajando, que se ha presentado el nombre de una plazoleta que queremos ponerle Justina. Me parece interesante que un espacio público del distrito tenga este nombre y que la gente que pregunte por qué se llama Justina, eso mismo genera conciencia, genera conocimiento. Así que, bueno, en este sentido el Consejo de Liberantes también trabajando. La verdad que es muy interesante cómo todas las fuerzas políticas, todos los espacios, ya sea ejecutivo, legislativo, nos hemos unido para trabajar en este sentido y darle al distrito toda la información que necesita y generar esta conciencia en la donación de los órganos, porque justamente donar órganos es dar vida.